Nos hemos olvidado de las ciudades pequeñas y de las comunidades mismas, que al no tener oportunidades de trabajo, al no tener satisfactores de vida, esa gente está migrando a las ciudades, encontrándose. Tratemos entre todos, no nada más autoridades, sino también a los empresarios. Invirtamos en esos pueblos, invirtamos en esas pequeñas ciudades para que no desaparezcan, que no se desbaraten las familias y que no se pierda la productividad que generaba hace algunos años.